Y en la penumbra vaga de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas loca, te buscarán mis brazos, te besarán. Sombras. Sombras de la letra de Rosario Sanzores, el poema de Rosario Sanzores. Y luego un compositor la agarró y la volvió canción. Un compositor ecuatoriano. Sí, se convirtió en un éxito. Ajá, lo musicalizó él. Olimpo Cardenas la canta. Olimpo Cardenas la está cantando. Y Carlos Brito fue quien le puso música a este poema de los muchos que escribió Rosario Sanzores. Sí. En 1889 nace Rosario Sanzores. Muere en 1972. ¿De qué murió? Ah, no sé. Yo solo sé que se murió. Es que algo, algo me llamaba la atención de su muerte, pero ahorita se me escapa. Hoy también están en las efemérides, curiosamente, Rufino Tamayo, que tiene nombre de museo. Sí, hombre, ¿cómo se les ocurrió ponerle el nombre en un museo? Pues, no. Está bien. Él lo donó, ¿verdad? Él donó la obra que ahí inició. Bueno, sí, claro. Era para poner ahí su acervo, pues. No solo su obra, sino obra de otros. ¿Y por qué si vale la pena, entonces, ir a verla? ¿Es de los más destacados? Pues, es que no solo está él, hay unas exposiciones temporales muy importantes. Por eso, pero él, él, es el entonces de los más importantes. Pues, sí. Creo que es el museo más... Aunque me guste a mucha gente, es el cuarto más notable. ¿El cuarto? De aquella época, pues. Ajá. Pero, me refiero, creo que es el museo más importante de pintura de los modernos. De los que se hicieron ya pensando en eso, nada más. Sí, sí, claro. No hay otro, no se me ocurre otro importante de pura pintura. Después de ese. Con los espacios hechos para eso. Bueno, están los de Flint, pero es de arte moderno. Bueno, ese es el más importante. Rufino Tamayo, que nació en Oaxaca en 1899. Pero, aquí tengo una duda, Alejandro. Dice, un día como hoy, 1843, Guadalupe Victoria designado Benemérito de la Patria. Nunca había oído, siempre he oído el Benemérito Benito. No, fíjate que era una figura muy común en el siglo XIX. Sobre todo a este tipo de personajes sobrevivientes de la independencia que duraron mucho, como el Nicolás Bravo, que también muere, creo que en esa década de los 40 o principios de los 50. También, Guadalupe Victoria. Y el Benemérito es por el bien de la patria, ¿no? Es esa figura de reconocimiento sonorífica. Pero sí fue Benemérito de la patria. Porque suena muy rimbombante cuando nos... Bueno, yo solo fui a la primaria y me decían, el Benemérito. De las Américas. Y el que pensaba nada más era en Benito. Nunca se me ocurrió que hubiera más. Además nos decían, el Benemérito de las Américas. Porque me parece que el gobierno de Colombia es el que le da ese nombramiento, digamos. Y se cambia el nombre por su devoción a la Virgen de Guadalupe, por un lado, y por las victorias alcanzadas, me parece que sobre todo en la toma de Guajeca. Ahí es donde decide cambiar. Por eso es Guadalupe Victoria. Órale, como Pancho Villa que hablabas el otro día. ¿Primer presidente? Primer presidente ya constitucional de México en 1824. Porque el primer gobernante es Iturbide. Fue emperador. Entonces, si me preguntan, en un juego por los 64 mil para que gane, ¿Quién fue el primer presidente de México? Si dices Guadalupe Victoria, es correcto. Es cierto. Porque el otro era emperador. Que es diferente. ¿Quién? Es diferente el emperador al presidente. ¿Pero quién era emperador? Iturbide. Ah, ¿no era presidente? No. Bueno, para saber qué tal si me toca algún concurso de esos. A ver, me están dando mis compañeros. La noticia de su fallecimiento, hablando de Rosario. Fue una de esas primeras planas que se sienten de segunda. Un detallito. Una pequeña, pequeñísima mención en la esquina inferior izquierda del Novedades. Esta madrugada falleció Doña Rosario Sansores. Declaración que ya empezaba mal porque Doña Rosario, en realidad había fallecido la madrugada del día anterior, el 7 de enero de 1972. No bastó para evitar el desliz informativo que esta autora hubiera ayudado a consolidar una gran parte del público lector del mismo periódico que ahora la desairaba. Tampoco que las cartas que le llegaban a la redacción por ahí de los años 50 excedieran, por mucho, las que recibía su tocaya, Rosario Castellanos. ¿A quién le pudría que las confundieran? Ni siquiera contó que Chayito hubiera publicado casi sin descanso su columna diaria durante más de tres décadas que a ella se le deba una nueva y renovada manera de escribir la crónica de sociales. Ninguno de esos detallitos pesaba lo suficiente. Su muerte podía esperar un día para ser anunciada. Pero la sorpresa para la desprevenida lectora contemporánea es el hecho mismo de que esta mujer lograra colarse a la primera plana. ¿Y por qué su muerte merecía tener obituario y sentidos pésames por parte del sindicato de trabajadores del mismo novedades? Rosario Sansores era considerada una gran poetisa representante icónica del verso adornado y la educación sentimental. Lejos de hacerla sentir menos la descripción por el sufijo diminutivo ¿Chayito? Chayito. Le hubiera encantado ya que ella siempre fue consciente de que el reino de lo femenino, los floripondios y los huele de noches constituían su dominio, como ella misma declaró alguna vez. La calificaban. Para los que recibíamos de novedades era muy conocida. Sí. La calificaban de cursi, pero ella decía que sí, que sí era cursi. Bueno, en aquel entonces a todos los poetas, algunos los calificaban de cursi. Ese que decía ayer, Alejandro Rosas, ahí era recursi. ¿Quién? Que se quitó la vida muy joven, hablaban de poetas jóvenes. Y hubo uno que se quitó la vida muy joven y también era cursi. ¿Cómo se llamó? Manuel Acuña. Y muchos otros. Sí. El mismo Agustín Lara, se la hacían cansada diciéndole que era recursi. Pero era la época, yo creo, ¿no? Sí. El estilo. Pues... El modernismo. El cambio de época, ¿no? De... De... De estilos. Las que escribieron en la revista moderna. Se llamaron Modernistas. Rosario Sanzores trabajó hasta el final. Apenas siete días antes de su muerte apareció su última colaboración en Novedades, el 31 de diciembre de 1971. De todo lo que escribió, lo que mejor resume sus ideas es la canción. Con letra suya, una mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Yo no conozco esta canción. Una mujer. A ver si la encuentran mis compañeros porque... No. Pero es canción o poema. Canción. Canción. Ninguna periodista de entonces recibió tantas cartas como ella. Muchas mujeres, para no dar su dirección, le pedían a Rosario que ella recibiera las cartas en su oficina. Se convirtió en una mujer infaltable, una personalidad algo cursi, pero también en una referencia. Para todo mundo tenía un consejo que llamaba a rescatar los valores perdidos, como escribió al final de su columna El Divorcio, Un Negocio, de agosto de 1969. Decía, vivimos una época de mercantilismo en la que todo se compra y todo se vende, hasta la amistad. Ese bello sentimiento del alma se supedita a la conveniencia, lo que no deja de causarnos tristeza, a los pocos románticas que aún tenemos fe en un amigo y confiamos en él, sin ponernos a mirar si tiene cuenta en el banco. Pues, vienen varios detalles de sus columnas, como dice Mario, que no faltaban en el novedades. Pues, son muchas reseñas de cocteles, bodas, viajes, nacimientos, defunciones, así como noticias de la colonia española. Naturalmente, a las lectoras de Rosario no les interesaba lo que pasaba entre los alumnos de la universidad en 1968. Ni les importaba si el Papa Paulo VI viajaba por África. Mucho menos si Nixon tenía problemas con el gobierno de Mao. Lo que a esta periodista, conocida por sus abrigos y sus sombreros llenas de elegancia, le interesaba eran los temas de la mujer. ¿Cómo debía portarse? ¿Cómo reaccionar ante la píldora? ¿Qué debía opinar del divorcio? Bueno, las mujeres románticas tenían como imperativo leerla. Pues, una época que ya se fue de otro tipo de mujer que ya no existe, Dora. Es claro que ya no existe. Hay que considerar que lo de ella fue una verdadera hazaña, una niña que se casa a los 14 años, como ella. Y que se la llevan a Cuba a vivir. Lógicamente, cambiar todo su escenario, toda su educación, con poca escolaridad, pues fue un gran logro lo que ella hizo. Porque logra filtrarse a las columnas de periódicos, a las revistas, estructurar una moral paralela a lo que ella había vivido, siendo pues una niña esposa. Y de ahí desarrollar todo su criterio de cómo debía ser una mujer, reflejando en gran medida lo que ella había vivido. No, ya no existen. Los valores ahí están. La forma de asumirlos y la jerarquía que le des a cada uno de ellos, pues va a depender de tu historia, de tu familia, de lo que te enseñaron. Y de lo que saliendo de casa tienes que enfrentar para ese reacomodo de valores. En el caso de ella, pues fue un cambio dramático, repito. Pero finalmente lo logró. Y logró posicionarse y logró sobresalir. 15 años dura casada y se regresa a México. Es una viuda muy joven. Entonces sabía de lo que hablaba. Lo estaba viviendo prácticamente, lo había vivido. No, y la mujer ya no tiene tal vez esas tintes de cursilería, como le llaman. Pero creo que los sentimientos están ahí. La forma de proyectarlos y de manejarlos y de expresarlos es otra. Y a mí que no me digan que no hay persona que no se haya sentido cursi en algún momento de su vida. Que lo disimulen y lo encubran es otra cosa. Sí. Pero. Perdón. Pero todos en un momento caemos en eso. Todos. Es parte de. Nada más se enamora uno y ahí anda escribiendo corazoncitos. Y mandando mensajitos de, ay, cómo te extraño. Ay, cómo te haces falta. Y al rato lo que no hay a uno es espacio para respirar y estar con sus pensamientos. Al rato mandas un texto. Terminamos. Ya no te soporto. Adiós. Ya. Por Whatsapp. Ajá, por Whatsapp. Sí. Las gentes dicen que soy cursi. Imagínate si no voy a saberlo. Pero no me preocupa. Por lo contrario, por lo contrario, me halaga. Las gentes que saben que soy cursi demuestran que me han leído y eso es lo único que importa. Es que un verdadero cursi no está consciente de que lo es. Es su estilo, su manera de ser, su estilo, su manera de ser. Frivolidad. Y le puso la sección B. Y le quitó el título nobiliario al duque de Otranto. Y obligó a las muchachas entonces a hacer reportajes serios. La columna era un espacio de conversación y de intercambio entre las mujeres de la época y constituyó uno de los elementos fundamentales para que Sansores se ganara un lugar permanente en la memoria de sus lectoras. Sus crónicas se hicieron famosas porque, alejadas de la aburrida enumeración de asistentes, acompañantes y horarios, ella las llenaba de descripciones y de pequeños chismes que enganchaban a sus lectores, haciendo sentir a las telefonistas secretarias y amas de casa que estaban en la pista de baile de esos eventos. Pues, pues, ya hasta las secciones de sociales dejaron de tener esa importancia. Sí, ya. Y ya casi no. Relevantes. Sí. A ver. En novedades estaba Agustín Barrios Gómez con su ensalada Popof. Ay, pero esa sí era muy importante. Sí, pero era el pase de lista de la alta sociedad. Ándale, era indispensable pertenecer y leerla. Y este Carreño hacía una caricatura, no caricatura, un retrato de las personas aludidas. Era muy importante. Nació en México, pero Rosario vivió en La Habana. Allá aprendió a escribir sus crónicas, sus poemas. Cursis, pero fáciles de recordar. Ernesto Lecuona le puso música a Palomita Blanca que se cantaba en las serenatas de su Mérida natal. Se hizo una de las canciones más famosas de Ecuador y quizá de América Latina, otra de ellas, Sombras. Desde que regresó al país, viuda y con dos hijas, Rosario se dedicó a la nota de sociales en los años 30. Comenzó a escribir en novedad de su columna, Rutas de emoción, que se publicó por más de 40 años. Convertida en la más leída de entonces para coraje de las grandes escritoras como Rosario Castellanos o Margarita Michelena. Sí, es cierto. Es que era otra categoría. No le podían tener coraje porque si escribiera ella en la página editorial, pues de acuerdo. Pero era alguien, era otra mesa. Pues no importa, los celos profesionales dan, aunque sea otra mesa. ¿Cómo es que Rosario Castellanos era una intelectual reconocida? Una escritora reconocida en América como una de las grandes, no solo poeta, sino novelista y todo. Y el hecho de que aquí algunos la confundieran en nombre, pues no le afectaba. Aquí dice que la otra se ofendía. No, hombre. Le daba risa, yo creo. Pues están las reseñas de ahí. Dicho por ellas. No, ya novedades no era tanto. Por ellas mismas. No era tanto, ¿qué? La relevancia de novedades ya cuando muere Rosario Sanzores ya había disminuido. ¿Será que entonces cuál era más importante entonces en esa época? El castellano, Rosario Castellanos, por supuesto. Ya la había superado en todo. Ella era embajadora en Israel. Así de fácil. Pues esa es la reseña que ahí está recogida de que a castellanos le indignaba la comparación porque se sentía superior. ¿Quién sabe? Vaya usted a saber.